Música Desde el infantil empecé a jugar a los 6 años En aquel tiempo fue como todos los equipos naces de la cuadra Y estaba un torneito interno de la Pepsi Cola Que se jugaba en el Canal 10 Se llamaba Futbolito Pepsi Con este, el Muro Gutiérrez Y así empezamos y siempre fuimos inquietos en el fútbol Después de esa etapa y de seguir jugando Porque el fútbol era parte de la vida cotidiana Te levantabas y pensabas en el balón Y seguías otra vez con el balón Conocí a muchos jugadores amateur Que se ha sido de gran renombre Por nombrar algunos de ellos El Bulli Vásquez, Los Linos, El Puercas Eran puros campos y mezquiteras Por nombrar campos legendarios Estaba el campo de la cartonera Estaban los Lomelí De que lado de la vía Estaba el Sausalito Es que León no tenía prácticamente casas Estaba despoblado y cualquier lugar era bueno para jugar La música que se escuchaba en aquel tiempo Con los jóvenes de un poco más grandes que yo Se escuchaba mucho la cumbia Acapulco Tropical Era uno de ellos Pero mi corriente era más Es más de rock O sea, me ha gustado siempre el rock Como Los Doors Como Led Zeppelin Como Deep Purple Y León y la juventud de esa época Como que estaba inmersa en ese ambiente Y también obviamente estaba la música disco De John Travolta Y Fito Girón Que hacían los concursos de baile Aquí en León no había tantas discotecas Por nombrar las que estaban Estaban Horses Estaba Macondo ahí en el centro Que era la de las Tardeadas Rangers Y otra que era T4T2 Mr. Green Otra más Y ya Se acababan los discos O sea, León tampoco tenía tanta vida nocturna O muy pueblerina Porque era un pueblo pequeño Como que todos te conocían O sea, te conocías dondequiera que estabas Te conocían Hoy en día ya vas a algún lado Y ya no te conoce nadie Ya ves a una persona Y no vuelves a conocerla La zona centro ya era una liga de más peso Donde se daba más oportunidad A brincar Inclusive a jugar primera división Ahí en la zona centro ya jugaban jugadores Como el Chepe Chávez Como Manuel Guillén Que de ahí brincaron a jugar con él Entonces Pues dentro de ese medio futbolístico Fui creciendo Este Mi etapa Llegó en una Como a la edad de 17, 18 años Aquí a esta deportiva A un equipo que se llamó Tacholas Universal Lo tenía Primo Lugo Y la gran mayoría de esos jugadores Llegaron a segunda O a primera división Por ejemplo el Churpias El Churpias jugaba con nosotros Está el Venadito Fueron de esa camada San José Flores Que jugó con curtidores Juanito Juanito también Un compañero Este Que llegaron también a un nivel de segunda división Y bueno A mí nunca se me dio el llegar a ese nivel Porque la escuela Y bueno Hice del fútbol como un pasatiempo Muy hermoso Que sigo disfrutando hasta este momento Con el Puercas Yo estuve jugando Ya en una etapa ya de veteranos En la Martinica En la Martinica Duró como 8 años Y dentro de esos 8 años Rubén El Puercas Fue compañero mío Chavicos Enríquez Fue compañero mío Poblita Fuentes El Ciego Medina Fue compañero también mío En la Martinica Después fue en la Obrera Entonces Fueron jugadores que De alguna manera Ya habían hecho historia Estaba el torneo de la AM Antes de los barrios Fuimos de los que iniciamos Este torneo de la AM Y ahí Era ídolo O sea El campo estaba Toda la colonia alrededor del campo Era una efervescencia Y todos chante porras Y No Te motivabas Y siempre Ahí sí llegamos a estar En Subcampeón Entonces me tocó enfrentar A los mejores que ha habido En En la Matera Aquí en León Y nos conocemos todos Sigue con mucha pasión De hecho Cuando llegas al campo Ya estamos Haciendo las alineaciones Desde A ver Vamos a jugar de esta manera El equipo juega así Empiezan a todos a opinar Y al final Bueno El resultado Sea cual fuere Pero Es esa efervescencia De estar en la participación Terminas el partido Y te quedas un rato En los comentarios Y luego ya Pues vámonos A la casa de algún compañero Y ahí Una botanita Lo clásico Una cervecita Pues el solecito cala Y bueno Nos la pasamos a gusto Un ratito Y como que eso Es algo muy Típico Que se dé ¿No? En un equipo de barriada Ese tipo de eventos Porque Esa manera de relajarte ¿No? Sí Se jugaba por la pasión De la playera Y porque tú querías participar Ser un protagonista De ese equipo Ahora por desgracia El fútbol ha caído En otra etapa Donde empieza A malearse Porque empiezan a pagarle A algunos Que Jugadores que bueno Para mi punto de vista Es como cualquier otro Pero Les empiezan a dar dinero Y se empieza A malear Y ese jugador Ya no rinde Lo suficiente Porque tiene que jugar Después de ese partido Otro donde le van a pagar Y ahí no juega Como tiene que jugar Entonces ya son Jugadores a medias A medios tiempos ¿No? Y a donde les paguen Ahí están No tienen El clásico padrino El que tiene el dinero ¿No? Para darle ese Empuje que necesita Y al no tenerlo Aunque juegue muy bien Empieza a caer Como en una Especie de mafia Y empiezan A tomar Empiezan a desviarlo De lo que es realmente El deporte Y como juega bien Le invitan todo Entonces como que Se le hace más bonita Esta vida De dame todo Y mis cervecitas Y si me da 100 Con eso está bien Y se olvidan ya De llegar a un nivel mayor Porque la capacidad La tienen Pero gracias El fútbol mexicano Tiene ese problema Sobre todo Jovencitos Que ven Cualquier equipo Que juega muy bien Terminan Y luego lo van a tomar Y anda hasta que se pierden ¿No? Y les dan su dinerito Y ya les gusta más Ese Ese medio pues Y les atienden Lo que les gustaría Haber sido ¿No? Y ya les gusta más 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 Gracias por ver el video.